Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al análisis de este teléfono que tengo aquí, Oppo Reno10 Hace no demasiado, ya hicimos el análisis de su hermano mayor porque este teléfono tiene una versión Pro Es un teléfono que cuesta 475€ y en este vídeo te decimos lo bueno y lo malo que debes conocer Anda, 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 acércate, que mira qué belleza Les ha quedado muy bonito, la verdad que este es el Oppo Reno10 y el apartado estético es una de las cosas que más nos ha gustado Un teléfono que pesa 185 gramos, tiene únicamente un grosor de 7.99 milímetros y a nivel estético está muy pero que muy bien Tanto es así que prácticamente no hay diferencia si lo comparamos con su hermano mayor El Oppo Reno10 y el Oppo Reno10 Pro son dos teléfonos casi idénticos ¿Sabes en qué se diferencian? En una chorradita como un piano Este es el módulo de cámaras, ¿vale? Que alberga tres sensores de los cuales ya os hablaremos Pues bien, esta parte que aquí veis lisa en el modelo Pro está rayada ¡Chimpún! No hay más diferencias entre un modelo y otro Creo que es una de las familias que menos diferencias tienen entre uno y otro Pero bueno, para un teléfono de gama media son buenas noticias Teléfono con pantalla curva, ¿eh? Algo que no es demasiado habitual en un teléfono de gama media Algo que vamos a agradecer enormemente Pero oye, por lo que cuesta el dispositivo, a mí a título personal no me molesta Sobre todo porque no hay toques fantasma ni nada parecido Métodos de seguridad Seguridad biométrica Vamos a hacer una pequeña prueba para que lo veas Vamos a empezar por el reconocimiento facial Vamos a ver, aquí lo tenemos Pues oye, como veis se desbloquea con bastante facilidad Y aquí eso que tenemos unas condiciones lumínicas algo complicadas Y si queremos vamos a poder hacer desbloqueo con lector de huellas Es un panel AMOLED, no puede ser de otra forma Desbloqueamos Y como veis, de una forma relativamente sencilla Vamos a poder acceder al teléfono A nivel estético ya os digo, ¿eh? Veremos que es un teléfono con luces y sombras Veremos que es un teléfono que tiene cosas que no nos han gustado Pero a nivel estético clarísimamente el Reno10 es muy bonito Y además tiene resistencia a salpicaduras En este caso tenemos IPX4 El modelo Pro sí que en este caso que se podía sumergir Pero si llueve, si le cae alguna gotita no tendremos problemas Vamos a hablar del apartado del hardware Lógicamente el modelo Pro es un modelo más tope de gama Es un modelo más caro y por ende más potente Y seguramente aquí nos vamos a encontrar un cierto debate Han utilizado un procesador de MediaTek Un procesador que conocemos Concretamente es el MediaTek 7050 Un procesador 5G de 6 nanómetros ¿Qué le ocurre a este procesador? Lo hemos probado, estaréis viendo Estamos jugando con diferentes juegos Que los mueve bien con una alta capacidad gráfica Pero claramente no es un procesador Por una parte, ni de última hornada Ni tampoco especialmente potente Es un procesador que prácticamente podríamos decir Que equivale a un Qualcomm de gama alta De hace 3 o 4 años Y lo llevan, por ejemplo Otros teléfonos del fabricante vivo de la gama Y Algunos teléfonos de Xiaomi más pensados Un teléfono bastante más económico Así que ya os digo, en términos de potencia Cumple, pero no es un procesador muy potente Lo que sí que hace muy bien la gente de Oppo Y lo hace siempre es Quizá te recorto en procesador Pero te doy mucha memoria 8 GB de RAM Y 256 GB de partida Para este teléfono Y si os decíamos que en términos de rendimiento Quizá no es una bala este teléfono En términos de batería Sí que estamos muy satisfechos 5000 mAh de batería Y en este caso tenemos una carga rápida De 67W Este es el cargador bastante gordote Por parte del fabricante Oppo Aquí veis, esta es la caja Viene evidentemente el cargador Y viene también evidentemente El cable USB tipo C Una cantidad de carga rápida Que se me antoja Sin lugar a dudas Más que suficiente Y tenemos que hablaros también De la conectividad Lógicamente tenemos NFC Es un teléfono con compatibilidad 5G Y luego también tenemos Las últimas tecnologías A nivel de Bluetooth Así que nada, eh Buena batería Buena carga rápida Pero el procesador No nos acaba de gustar Vamos a hablar ya directamente Del sistema operativo Esto es ColorOS Y estoy convencido Que sirve de estope de gama Estoy seguro que te suena Una capa de personalización Que ha ido evolucionando Con el paso del tiempo Y que se las apaña bastante bien Tengo que decir una cosa Que no me ha gustado En términos de fluidez Es una capa que conocemos Bastante personalizable Pero estamos viendo Una tónica general No solo en Oppo Sino en muchos fabricantes Que no nos gusta Y es concretamente esto Como veis Tenemos las típicas aplicaciones No hay demasiado drama Pero cuando llegamos A la ventana final Vemos un carro De aplicaciones preinstaladas Estas las hemos bajado nosotros Pero todas estas Y varias del anterior escritorio Son aplicaciones Que vienen precargadas En el teléfono Las puedes coger Las puedes desinstalar Y aquí no pasa nada Pero sí que es verdad Que en el año 2023 Esta tónica general Que estamos viendo En muchas marcas No nos gusta Porque ya estamos viendo Teléfonos algo más caros De los habituales Teléfonos que quizá No tienen la potencia Que tendrían Relación calidad-precio En el año 2021-2022 Y yo entiendo Que el fabricante Para intentar Rascar algo de margen Llega a acuerdos Con aplicaciones Para llevarlas preinstaladas No pasa nada Que las puede borrar Pero sinceramente Creo que hay más De las que me gustaría Dicho esto Vamos a hablaros ya Directamente del apartado De la pantalla Y es que tenemos Una pantalla Que luce bastante bien Con algún pequeño matiz Aquí tenemos Una pantalla curva Concretamente Tenemos 6,7 pulgadas Tenemos tecnología AMOLED Y tenemos algunas características Que no están nada mal Full HD 394 píxeles por pulgada Y lógicamente Hay algo que no puede faltar En este tipo de paneles Que es velocidad Pues bien 120 Hz De tasa de refresco 240 Hz De muestreo táctil Esto ya sabéis Que tiene una incidencia Directa En la respuesta Cuando utilizamos para jugar Pero lo que no nos ha gustado Es el brillo Si que es verdad Que ahora Si lo viéramos aquí El panel la verdad Que luce bastante bien Es un panel Que no tendríamos que darle Ningún tipo de problema Incluso nos gusta Pero cuando lo sacamos A la calle Salen a relucir Que solo tiene 950 nits Y por poner en contexto Hay teléfonos Que cuestan prácticamente lo mismo Y que ya empiezan A dotar a sus teléfonos De gama media 1200 1300 Hemos visto alternativas Hemos visto alternativas Con 1500 nits El panel nos gusta Pero lógicamente No podemos pasar por alto Que creemos Con la mano del corazón Que tendría que tener Un brillo más elevado Bueno pues hablemos De fotografía Del Oppo Reno 10 Vamos a ver Que tal se les apaña Este teléfono De gama media Históricamente El fabricante Oppo Siempre lo ha hecho muy bien Con las cámaras Sobre todo Los teléfonos flagship Yo soy un enamorado Del Oppo Find Desde el X3 El X5 me flipó Y el X6 Me cago en la leche Ojalá llegara a nuestro mercado Que no llego a España Sensor principal 64 megapíxeles Tenemos un gran angular de 8 Y tenemos un teleobjetivo De 32 Y vamos a explicarte De una forma muy sencilla Las luces y sombras Que tiene su cámara En cómputo global Debemos deciros Que estamos ligeramente decepcionados Con el comportamiento fotográfico Que tiene el Reno 10 ¿Tiene una mala cámara per se? No Pero si que es verdad Que hay cosas muy mejorables Sobre todo Y vamos a empezar Por el punto más débil El gran angular Cuando hemos visto Que el gran angular Tenía 8 megapíxeles A mi las piernas Ya me temblaban ¿Por qué? Porque es un sensor De 8 megapíxeles Que suele estar más destinado A teléfonos de acceso Y es lo que pasa En bajas condiciones lumínicas El gran angular Es prácticamente inusable Y de día Pues te apañas El sensor principal De 64 megapíxeles Es correcto No destaca No vais a ver fotones Pero si que tenemos Un detalle Un HDR En exteriores Relativamente correcto Pero otra vez Sufre más De lo que me gustaría Cuando nos metemos Directamente en condiciones De interiores Ya no te digo De pura noche Y vamos a decir Lo bueno Porque si que es verdad Que hay un sensor Que nos ha gustado Y es el teleobjetivo Un detalle Que no vamos a pasar por alto Porque si que es verdad Que no es demasiado habitual En este tipo de productos Pero que principalmente Creo que saca pecho Sobre todo Cuando hacemos fotografía De retrato El teleobjetivo Un paisaje Cumple Tenemos un zoom Tenemos un zoom X5 El x5 No es óptico Lógicamente es digital Pero se las apaña Bastante bien Pero el modo retrato Le han puesto Bastante mimo Si que es verdad Que como buen fabricante chino El desenfoque trasero El blur Es algo artificial Pero alguna fotografía Si le ponemos un poquito De cariño Y las iluminamos Un poquito bien Con la luz de cara Sobre todo Como hemos hecho Algunas Si que está Bastante chulo Hablamos del apartado Del vídeo De acuerdo Como graba este teléfono Pues bien El Oppo Reno 10 Permite grabar 4K 30 No 60 Pero hemos grabado 1080 60 FPS Que creemos Que es lo que tiene más sentido Sobre todo Por la fluidez Desgraciadamente El vídeo No nos ha gustado Tenemos un vídeo Que está bastante procesado Y a 1080 60 No estabiliza Y es bastante llamativo Porque la mayoría De alternativas A 1080 60 Casi todos No te digo Que vayas con un gimbal No te digo Que tengo un estabilizador Como tal Pero sinceramente El traqueteo Es un poquito mayor De lo que nos gustaría Y vamos a terminar Con el selfie Cada vez tiene más importancia Porque cada vez Nos hacemos más autofotos Pues bien Tenemos un selfie De 32 megapíxeles Y aquí sinceramente También estamos Bastante decepcionados Sobre todo Por el procesado Pero más que nada Te voy a decir una cosa Por la interpretación De la piel Por la representación De un color Tú cuando haces fotografía De un paisaje Pues te gusta que se vea bien Pero cuando te haces un selfie Que sale tu cara Para publicarlo En redes sociales Pues tú quieres Que el color La piel La textura El color de tu ropa Sea lo más fiel a la realidad Y estaréis viendo Algunos selfies En los cuales Yo a título personal No salgo demasiado bien parado Ya os digo El selfie en particular No nos ha gustado Así que nada chicos Llega el momento De hablar de las conclusiones De los puntos positivos Y de los puntos negativos De este teléfono Que os acabamos de analizar 475 euros ¿Cuáles son las cosas Que nos han gustado? Por una parte El diseño El Oppo Reno 10 No se puede obviar Que tiene un diseño Muy pero que muy bonito Segundo punto positivo Nos ha gustado la batería 5000 mAh con 67W Viene el cargador Y nos han gustado También las memorias Una configuración Para un móvil De estas características Que parta De 256 GB Está bien Ahora bien Hay cosas Que no nos han gustado Y que en líneas generales Me atrevería a decir Que pesan más Que los puntos positivos Por una parte Tenemos una cámara Creemos que peor Que alguno de sus rivales directos En la franja de los 500 Ya te metes el Pixel Te metes el Nord 3 Te metes casi el Nothing De Samsung Como la A54 Que tiene muy buena cámara La cámara creemos Que tendría que ser mejor El brillo de la pantalla Tampoco nos ha gustado demasiado Y sobre todo La elección del procesador Por 500 euros Creemos que debería ser Un poquito más potente Así que nada Chicos, chicas Este ha sido el análisis Por parte de topes de gama De este teléfono Del Oppo Reno 10 Y espero que hayas pasado Un buen rato con nosotros Nos vemos Chao